MENSAJE Sean muy bienvenidos, seres de luz, y reciban junto a nosotros del siguiente mensaje. Comentábamos ayer que el malestar es un mensajero. Entendemos que puede ser difícil discernir de dónde proviene la incomodidad o cuál es su mensaje para usted, por lo que hoy queremos desglosarlo un poco más para usted. La incomodidad energética debido a cambios personales, erupciones solares, alineaciones astrológicas y cambios de la Tierra generalmente desaparece con bastante rapidez. ¿Ha hecho recientemente un importante descubrimiento o sanación personal? ¿Está ocurriendo algún evento en este momento, como erupciones solares, eclipses o picos de energía en el planeta? ¿Llevar un diario de cómo reacciona ante tales eventos y que le brinda alivio puede ayudarlo mucho en casos futuros? Sentir las energías es una prueba de que realmente están en medio de su proceso evolutivo. El malestar que sientes en estos casos te pide que salgas de la resistencia al cambio que estás realizando. Si eres energéticamente sensible, puedes percibir el colectivo. Si cree que ese es el caso, pregunte, ¿cuánto es el mío? Explora lo que es tuyo y, con tu sabiduría, date lo que necesitas. Luego, envía amor, consuelo y apoyo energético al colectivo. Esto le permitirá transformarse en un dador de energía en lugar de un receptor de energía. Esto te ayudará a ir más allá de la resistencia y la duda hacia un enfoque más empoderado. Estos sentimientos de malestar suelen ir y venir, dependiendo de las condiciones generales que puedan afectar al colectivo. Si te sientes incómodo porque te estás resistiendo a tu propio crecimiento y evolución, este sentimiento será más persistente y tenderá a intensificarse con el tiempo. Esta incomodidad se hará más fuerte hasta que se tome el tiempo para explorarla. Tome medidas si es consciente de lo que se necesita o se muestre dispuesto a descubrir a dónde está tratando de llevarle su alma. Cualquiera que sea la razón de la incomodidad, la clave es aceptar, a través de tu fe y confianza, que hay un proceso mucho mayor que intenta guiarte hacia adelante. La curiosidad, el amor y la aceptación, ya sea por ti mismo, el colectivo o los procesos planetarios que están ocurriendo, es el bálsamo mágico que buscas para ayudarte a navegar más allá de la resistencia y avanzar con mucha más comodidad, gracia y facilidad, canalizado a través de mensajes celestiales.